El día de ayer, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Osorno procedieron a la detención de un ciudadano chileno de 60 años de edad en virtud a una indagación llevada a cabo por esta brigada especializada por el delito de violación de mayor de 14 años. De acuerdo a las diligencias realizadas por los detectives, se pudo establecer que el imputado habría atacado sexualmente a una adulta mayor de 70 años de edad. Los hechos ocurrieron en la comuna de Río Negro en el mes de agosto del año 2023. El imputado pasa a control de detención en el Juzgado de Garantía de Río Negro el día de hoy.